Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a 190 personas que navegaban en cuatro pateras por el mar de Alborán. Una de ellas había llegado a la isla de Alborán. Un portavoz de Salvamento Marítimo ha informado de que a partir de las siete horas de este domingo el centro de este organismo en Almería recibió sucesivos avisos alertando de la salida de pateras desde la costa africana. Así pasadas las ocho el destacamento de la armada en la isla de Alborán informó al centro de que había llegado una patera con 57 inmigrantes, 48 varones, ocho mujeres y un niño y que se disponían a atenderles. Posteriormente dos ferries informaban a Salvamento Marítimo de que habían avistado a dos pateras diferentes y finalmente el buque Sarmastelero acudió a la patera más cercana y rescató a las 39 personas que iban a bordo, 30 varones y 9 mujeres. Sobre las 12 horas rescató a otras 57 personas que navegaban en otra patera, en concreto 48 varones y 11 mujeres. Asimismo se dirigió a recoger a las otras 57 personas que se encontraban ya en la isla de Alborán. Por otra parte el avión Jasón del Frontex avistó a otra patera que fue auxiliada por la embarcación Guardamar Polimnia. Así en esta nueva embarcación viajaban 37 personas, 34 varones y 3 mujeres. Una mujer en avanzado estado de gestación y con contracciones muy fuertes fue evacuada en helicóptero para ser trasladada a un centro hospitalario de Almería después de haber sido rescatada de una patera este domingo. De este modo el helicóptero Elimer 207 la trasladó al aeropuerto de Almería donde se le esperó con una ambulancia que la llevó a un centro hospitalario.